¡Un, dos, dos! ¡Un, dos, dos! Creo que es un año muy bonito para nosotras y que vamos a conseguir cosas muy buenas. ¿Dónde nos vamos, chicas? A Peballar, ¿no? A Calcún. Inside Matchday. ¡Nos vamos! ¡Vamos, chicas! ¿Quién más ha robado los cacetines? ¡Has tenido tú! Tenemos muy buena piña, tenemos muy buen grupo. Y eso se nota de cara al juego. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gambera la Liga Más! Todos se siente que tuvimos un gran golpe. Oh, Lique estaba en fuego. ¡Buah! Eso sí que fue brutal, ¿eh? Esas dudas que tenía la gente o no confiaban en nosotras de... Ya, bueno, sí, aquí sí, pero en Champions no. Se fue todo. Nos señalaban como favoritas por el hecho de que ya habíamos vivido la final anterior. Y se acaba la final. No ha podido ser. El Barça ha perdido la final por cuatro goles a uno. Yo dije a mí que voy a ganar la Champions League. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que voy a ganar, por supuesto. Porque si tengo un silver medal, para mí, quiero ganar el gol. Estaba viendo como las portas se estaban tancando por una lesión que nunca me había pasado. ¿La tarde ya la conocéis? ¡Ojito! Somos el Barça, hemos hecho las cosas muy bien y estamos aquí. Y queremos ganar. Si salimos como salimos siempre, contra el último de la Liga, no me quiero imaginar cómo vamos a salir. Antes de salir al campo, Alexia me abraza y me dice, ganaremos y ganaremos por ti. ¡Gol! ¡Gol! Ella ha trabajado tan rápido para obtener esta reclamación. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.